Actualizaciones de aplicaciones, actualizaciones de los nodos semillas de Monero, nuevas métricas, nuevas entrevistas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Dovera TV. Y bueno, hoy es lunes y como ustedes saben, cada lunes les traigo las noticias más relevantes, más resaltantes sobre Monero. Y sí es verdad que el día de hoy no les traigo muchas noticias porque no ha estado tan movido lo que es la comunidad, el desarrollo detrás de Monero. Pero bueno, tenemos algunas noticias para Bitcoin que mañana va a estar interesante. Que por cierto, desde mi punto de vista, Monero soluciona alguna del drama que está ahora mismo en Bitcoin Twitter. En Bitcoin Twitter relacionado a un nuevo protocolo, una nueva herramienta que permite cargar, que permite ocupar el 100%, bueno, casi el 100% del tamaño del bloque. Así que nada, esto lo hablaremos mañana en las noticias más relevantes sobre Bitcoin. Ahora, pues nada, este video está patrocinado por KeyWallet. Como ustedes saben, KeyWallet apoya el contenido, apoya todo lo que hacemos. Así que, si queréis, podéis utilizar esta billetera, KeyPay, KeyWallet o Monero, con la cual son billeteras de código abierto diseñadas pues para gestionar y administrar tus moneros. Ahora sí muchachos, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien muchachos, vamos a ir un poco rápido para no hacer un poco estresante este tipo de noticias, ¿no? Porque hay mucha parte técnica, pero bueno, vamos al grano. Se han actualizado los nodos semillas de Monero, ¿vale? Monero, pues cuando tú descargas el cliente, Monero tiene, por decirlo de alguna forma, hardcodeado algunos nodos semillas que son los primeros con los que se inician esa sincronización. De todas formas, de esto hablaremos más adelante en otros videos que iré subiendo. Pero se han actualizado aquellos que están offline, aquellos que están online, ¿ok? Y además se ha añadido el nodo de Blowsoft, que es el que lleva una parte aquí en la parte de Monero Community, ¿no? Seguimos con otra noticia. Se han añadido, se han abierto unos nuevos Bound y unas nuevas recompensas para Avenodex. Concretamente tenemos tres nuevas recompensas. La número uno consiste simplemente en cambio de contraseña en la aplicación de escritorio. Es decir, que puedas solucionar, que le des soporte a la aplicación de escritorio Legacy el cambio de contraseñas. Para ello están ofreciendo 300 dólares, lo cual no está nada mal. Si tienes conocimientos de programación y demás, de desarrollo y demás, pues puedes pasarte por aquí. Tienes todas las instrucciones. Y mirando esto por aquí, creo que tienes que pedir que te lo asignen, ¿ok? Porque fíjense que aquí uno de los chicos piden que te lo asignen. Entonces, si tienes conocimiento y te crees capaz de poder solucionar esto por unos 300 dólares, pues adelante. Tenemos otro Pounding, otra recompensa, que es para añadir una nueva página a la interfaz de usuario Legacy para firmar donde se firman las ofertas, ¿no? Entonces, nuevamente tienes aquí una imagen, tienes aquí una pequeña explicación. Y por lo que veo, también tienes que pedir que te lo asignen. Fíjense que este usuario, pues, está pidiendo que te lo asignen. Y aquí, Woodzer, pues, comenta en la confirmación de Popeye. Nada, léanselo muchachos, léanselo, pásenelo por aquí para que tengan más información. Y luego, la tercera recompensa, pues, un poco más también de lo mismo. Tienes la explicación y por esta recompensa ofrecen 150 dólares. Si quieres saber más reglas, por qué, cómo, cuándo, por qué, todo ese tipo de preguntas, lo tienes aquí en Recompensas. Te voy a dejar todos estos enlaces en la descripción del vídeo para que te pases por allí y le eches un vistazo, ¿ok? Seguimos, actualización de AgoraDesk y LocalMonero, ¿vale? Aplicaciones de código abierto que vas a encontrar en Android. Así que te las puedes descargar el APK, ¿vale? La extensión, la extensión APK desde esta página. Se han actualizado, se han corregido, por ejemplo, algunas traducciones chinas. Se han añadido grupos, selecciona grupos con un solo clic. Y, pues, bueno, aquí vemos una nueva característica que es el Address Book, el libro de direcciones para billeteras. Así que, ya sabes, si quieres actualizar, te pasas por aquí y descargas el APK. Seguimos con más noticias y es que, bueno, más que una noticia, es una pequeña recomendación en donde, pues, se están llevando a cabo reuniones en relación a la MoneroCon, a la conferencia de Monero que se va a llevar a cabo este año. Si ustedes se pasan por el grupo, ¿vale? Déjenme que lo oculto un momentito para explicarles. Aquí ustedes tienen las formas de asistir. La próxima reunión va a ser el 4 de febrero del 2023. Se hablan de muchas cosas, pero, bueno, la agenda es lo siguiente, ¿no? Las bienvenidas, los saludos y demás. Tenemos las actualizaciones de lo que está sucediendo en MoneroCon, la tienda y la lista de espera para los tickets. Y, pues, bueno, otras cositas. Pero, bueno, siempre se habla de muchas otras cosas. Así que, os recomiendo que se pasen por aquí. En estos días se hablaron sobre los sponsors de la MoneroCon. Se hablaron sobre cómo debería de ser el logo de la MoneroCon. Entonces, es importante que nosotros como comunidad participemos. Si pueden, pásense por aquí. Pueden utilizar IRC como HashExChat, ¿vale? Que es un programa para poder IRC, un cliente IRC. Pueden utilizar Matrix, el protocolo Matrix, utilizando clientes como el Element, que es el que yo utilizo realmente. ¿Ok? Este que vemos aquí. Y, pues, bueno, te puedes conectar directamente. Fíjense aquí a MoneroEvents. Y aquí, pues, está todo el log de todo lo que se ha hablado. Ustedes pueden entrar y participar, comentar, lo que sea. ¿Ok? Mientras más participemos, mejor, pues, porque de esta forma conseguimos una mayor participación por parte de la comunidad de Monero en español, ¿no? Seguimos. Una noticia, una noticia, una entrevista de Monero Magazine, ¿vale? A Luke Smith. En este caso hablaron de privacidad. Coinjoy contra Monero. Herramientas de privacidad. Linux. Lightning Network. Hablaron sobre todo. Esto dura aproximadamente unos 30 minutos, unos 28 minutos. No recuerdo bien. Vamos a verlo aquí. Vale, sí, unos 37 minutos. Una entrevista bastante bien. Si no, si quieres verlos con subtítulos, porque obviamente está en inglés, vete directamente al enlace de YouTube y, pues, activa los subtítulos. Tenemos por aquí también una entrevista por parte de Douglas Tumann, en donde, pues, vamos, noticias, ¿ok? Noticias de todo lo que está sucediendo. Colocar en la blockchain análisis, análisis en la blockchain, entre otras cosas. Así que, pasen también por aquí. Tenemos aquí también una nueva actualización por parte de Savandra, de los vídeos animados en 3D, conceptos en 3D. Y, bueno, están bastante bien. Son simplemente conceptos, ¿ok? Esto no está todavía terminado. Simplemente valorar. Yo les dejo una manito arriba porque la verdad que están bastante bien. Y, bueno, esto todavía les falta por seguir desarrollándose. Community Crown Funding System. Ideas pendientes, ideas de pasar a financiación. Por cierto, muchachos, creo que mi idea, si no me equivoco, dependiendo de la última reunión, va a pasar a financiación. Así que, espero vuestra colaboración a la hora de pasar. Ustedes saben, todas estas ideas aquí están pendientes de pasar a financiación. Una vez que pasan a financiación, se listan en este apartado para que la gente pueda donar a cada una de las ideas que necesitan, pues, recaudación de fondos. Así que, nada, pásense por aquí. Lean, comenten, opinen y dejen su valoración. Seguimos con datos analíticos, ¿no? Tenemos aquí estadísticos, perdón. Tenemos aquí lo que es el Dread Subscribers Foro de la Darkneck. Es como Reddit, pero en la red oscura, en donde, pues, están los chicos malos. No, mentira, no necesariamente están los chicos malos. Simplemente, pues, bueno, es una... A mí me gusta llamarlo mercado callejero, la calle. Aquí es donde está la calle. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí es donde se comercian las cosas que están prohibidas. Aquí es donde se comercian, pues, cosas que no ves en todos lados. Es un poco más callejero. Y, bueno, vemos aquí cómo Monero, los suscriptores de Monero, en Dread Subscribers, están por los 8100. Mientras que Bitcoin se mantiene en una ridícula tasa de 9197. Y con el tiempo a lo mejor puede aumentar, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que vemos esta adopción. En la parte del minado, también vemos aquí lo que es el Hash Rate de P2 Pool. A mí siempre me gusta consultar esta tabla, pues, porque al final P2 Pool es una pool de minería descentralizada. Y si el Hash Rate se concentra en P2 Pool es positivo para Monero. Y, bueno, ahora mismo estamos sobre los 217 mega hashes, lo cual no está nada mal. ¿Precio, muchachos? Bueno, Monero en los últimos 12 meses tenemos esta gráfica que luce así, con una pequeña corrección en Bitcoin. No sé cómo vaya a deparar el precio, me da igual, con tal y Monero siga realizando transacciones privadas, con tal y se siga actualizando para improvisar y mejorar su código frente a las personas que desean romper esta tecnología de privacidad. Pues, a mí no me da igual, ¿ok? El precio me da igual hasta cierto punto, obviamente. Si nos vamos a cero, ¿para qué queremos algo que no vale nada, no? Pero el precio es algo que es de lo que menos me preocupa ahora mismo. Estamos todavía muy lejos del all-time high, a un 67% por debajo en dólares. En Bitcoin pues estaba .0.03. 0.03, ahora mismo estamos sobre los 0.007, así que estamos bastante lejos, como unas 4 o 5 veces por debajo. Pero, bueno, como yo les digo, Monero está, desde mi punto de vista, infravalorado. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete para más. Mañana les traigo las noticias sobre Bitcoin, que están muy interesantes. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos.